Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy interesante en el que descubriremos quién es Katakuri, y datos que seguro que os parecen muy curiosos. Recordad darle a like y suscribiros al canal. Muchas gracias Nakamas, comencemos. Charlotte Katakuri es el segundo hijo varón de Big Mom, y uno de los tres comandantes dulces restantes de la emperatriz pirata. Después de que el comandante dulce, Snack, fuese derrotado por el supernova Uruhogue. Él es el ministro de la harina, dentro del territorio de Whole Cake, y gobierna la isla Okomugi. Tiene una de las recompensas más altas de toda la serie, siendo de 1 billón y 57 millones. Un billón americano, claro. Para sorpresa de muchos, hay que decir que Katakuri tiene 48 años de edad. La verdad es que al verlo por primera vez pensé que era mucho más joven. Mide 5 metros con 9 centímetros, triplicando la altura de Luffy. Katakuri se muestra como una persona muy leal a su madre, pues cuando se produjo el altercado durante la boda de Sanji, y él empezó a prever lo que sucedería, se colocó delante de ella con intención de protegerla. Katakuri es además de los pocos personajes que tiene el privilegio de tomar decisiones propias, y con bastante iniciativa además, sin esperar a que Big Mom dé órdenes o tome decisiones. Pasando a hablar de su poder, quiero recalcar en primer lugar su sintonía con el haki, ya que es una de las cosas que más populares le han hecho. El haki observación de Katakuri está desarrollado hasta tal grado que él es capaz de ver a través del futuro un breve lapso de tiempo, siendo consciente de lo que va a pasar antes de que pase. Evidentemente esto supone una grandísima ventaja en cualquier pelea o altercado. Esta gran habilidad solo tiene una desventaja, y es que solo funciona si Katakuri se mantiene constantemente calmado y sereno. Si algo le hiciese perder los nervios, no podría continuar prediciendo con su haki que está a punto de ocurrir. Esto no quita que también haya desarrollado y mucho del haki armamento, el cual es superior al del mismo Luffy, siendo capaz de dañarle e incluso transformado en Gear Forth. Además lo utiliza combinándolo con su fruta del diablo, lo cual le suma poder. Por último también es poseedor del haki del rey, que solo una persona entre un millón es capaz de utilizar, lo cual también habla de su gran poder. En sus peleas Katakuri suele utilizar un tridente que guarda dentro de su propio cuerpo, y se llama Mogura, el cual imbue en haki. También habría que hablar sobre su akumo no mi, la mochi mochi no mi, que oficialmente se ha llamado una paramecia de categoría especial. Esta fruta del diablo le permite generar, manipular y transformarse en mochi, un pastel japonés elaborado con pequeños granos de arroz glutinoso. La principal ventaja de esta akumo no mi es que comparte características con la logía, además de la viscosidad que posee el mochi, el cual le permite ser utilizado como un arma contundente, como un escudo incluso para parar balas o para atrapar a sus oponentes. Además de que Katakuri puede combinar su mochi con haki imbuyéndolo y haciéndolo más ofensivo. Se compara en muchas ocasiones la akumo no mi de Katakuri con la gomo gomo de Luffy, siendo que esta le da al comandante las propiedades de una sustancia elástica como la goma, extendiendo su cuerpo a voluntad como Luffy. Algo importante a destacar es que Katakuri ha logrado despertar su akumo no mi, lo cual le confiere un poder aún mayor a este personaje, que en definitiva es completísimo. La debilidad conocida para la mochi mochi no mi sería el agua, la cual hace que el mochi pierda su característica viscosidad y pierda propiedades. Esta debilidad la comparte con la logía de Crocodile, la suna suna no mi, y en cuanto a habilidad se parece a la beta beta no mi de Trebol. Como curiosidad, hay que añadir que en un principio la akumo no mi de Katakuri fue presentada como una logía en el capítulo 863 del manga. Sin embargo, posteriormente esto fue cambiado en el manga llamándola paramecia especial. Bueno Nakamaseto sería todo lo que he querido recalcar para conocer un poco a este personaje, aunque está claro que podríamos hablar mucho mucho más sobre él, su gran popularidad y su poder. Espero que el vídeo os haya gustado, y si es así dejéis un buen like y os suscribáis al canal para saber cuando subo nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo Nakamas.